Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un tip, os traigo una cosa súper sencilla que me gustaría mostraros. ¿Y por qué? Porque yo en su momento tampoco sabía cómo se hacía. Y es una tontería porque es súper sencillo. Aunque si estás viendo este vídeo es porque tampoco lo sabes, como Yoda un poco lo supe en su momento, por muy sencillo que fuese. Es lo siguiente, si queremos hacer un intercambio con un compañero, un amigo, o queremos hacer un combate con un compañero, un amigo, una amiga, compañera, da lo mismo, con quien sea, pero queremos que sea con alguien específico, ya sea un amigo, sea alguien del disco, sea quien sea. ¿Qué hacemos? Lo siguiente, si es un intercambio sencillo, establecer código. Ponemos un código, se basa en cuatro dígitos. A mí personalmente no me gusta esto, vale, o sea, no me gusta cómo lo han hecho, pero no estoy para dar mi opinión, sino para enseñaros cómo se hace, es muy sencillo. Ponemos un código, el que sea, y le damos a vale. Ahora el juego se pondrá a buscar a un jugador que haya puesto el mismo código que nosotros. Y ahí lo tenemos buscando. Y tenéis que tener en cuenta, vale, que cuando el juego encuentre a ese jugador, vale, cuando lo encuentre, tenéis que tener en cuenta que la persona se llame igual que vuestro compañero, porque puede ser, puede ser que sea otra persona. Porque a mí, por ejemplo, me ha ocurrido estar con mi compañero, poner un código, y cuando entramos, bueno, o cuando entro, yo tengo otra persona y no es mi compañero. Por ejemplo, a lo mejor pones 0508, o 9236, y la otra persona puede ser que también lo haya puesto. Se puede dar. Son cuatro dígitos, la probabilidad es un poquito alta, la verdad. Luego, con los combates es lo mismo. Aquí tenéis que darle al plus, vale, del mandito rojo, le dais y ponéis un código, el que queráis. Y ahí lo tenemos. Ahora elegimos si es un combate individual, individual, doble o múltiple. Con las incursiones también se puede hacer. Es muy sencillo, vale. Entramos en una. Antes de dar a invitar a otros jugadores o cualquier cosa, vale, le damos al botón de plus, vale. Y nos dirá de introducir un dígito, unos dígitos. Pues hacemos lo mismo. Ponemos unos dígitos, le damos a plus, vale. Y ahora invitamos a jugadores. ¿Qué es lo que hará esto? Lo que hará es que solamente aquellas personas que introduzcan el código, vale, podrán unirse a nuestra partida, a nuestra incursión. Con lo cual, se pueden buscar cuatro amigos, lo que sea. Bueno, tres amigos, porque cuatro no, en máximo son cuatro, vale. Entonces, tres amigos, ponéis el mismo código, y entráis a la incursión y jugáis juntos. Es otra opción. Y funciona bastante bien, por cierto. Aunque es lo que digo. Puede ser que otra persona meta el mismo código y se una tranquilamente a la incursión de otra persona. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya servido de ayuda. Si es así, pues ya sabéis dejar un like, compartir. Si no estáis, suscríbete a suscribiros para estar dando mi contenido. Y así apoyarme. Y nos vemos el siguiente gameplay. Un saludo, ya cuidarse. Un saludo, ya cuidarse.